Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y palo a la directiva, Renato Paiva revela los motivos de su renuncia en el Club León. El director técnico Renato Paiva de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX salió a revelar que sentía un entorno raro durante su paso por el Club León, lo que le orilló a renunciar antes de que fuera despedido durante su primera etapa en el fútbol mexicano. El entrenador portugués del equipo de los Diablos Rojos habló en entrevista para los micrófonos de la cadena Fox Force, donde fue cuestionado sobre cómo vivió su primera etapa en la Liga MX con el equipo de los Panzas Verdes y por qué se dio su salida de manera tan rápida. El León Sentí que no tenía el entorno para ser yo mismo y desarrollar el trabajo para el cual me han ido a buscar, y entendí que debí salir por mi propio pie antes de que saliera algo peor como con mi despido, señaló el portugués. Renato Paiva señaló que no se sentía cómodo cuando dirigía al Club León, por lo que decidió mejor renunciar a su puesto antes de ser corrido, y buscar otras opciones como la que tiene actualmente en el Deportivo Toluca, la cual le ve como una revancha en la Liga MX. En León no funcionó como todos queríamos, pero el fútbol siempre te da revanchas, y si confías en tu trabajo, insistes, y en Bahía sacamos un título. Ahora las cosas aquí en Toluca están saliendo bien. Me llegó rápida la revancha, puntualizó Renato Paiva. Toluca es uno de los grandes candidatos para llevarse el campeonato Apertura 2024, por la inversión que realizó la directiva, y pese a que eso genera presión para los futbolistas y el entrenador Renato Paiva, el propio estratega señaló que prefiere tener esa clase de premura. Sentíamos la urgencia, sentíamos la presión, pero les digo a los jugadores que bueno es tener esta presión para salir campeón, porque todos ellos quieren lo mejor para sus carreras, y lo mejor es que lleguen a clubes donde puedan luchar por títulos, y esa es la presión que queremos. Por otro lado, cuando regresa Federico Pereira al Toluca FC, Federico Pereira es una pieza clave en el Toluca FC del técnico Renato Paiva. El jugador uruguayo seleccionó el menisco medial de la rodilla derecha durante el partido contra el Sporting Kansas City en la Leeds Cup, y está por regresar a las canchas. El Toluca FC ha echado la casa por la ventana con contrataciones de lujo, tras las bajas de Jan Meneses y Maxi Araujo, se reforzó con el brasileño Geliño, por quien habría pagado 15 millones de dólares. Esta contratación se une a las de los extranjeros Paulinho, Anderson Duarte, Luan y Frankie Amaya. Para completar la alineación dorada se necesita a Fede en la defensa. El Toluca FC informó que su recuperación tardaría 6 semanas, las cuales se cumplen en 14 días. Sin embargo, de acuerdo con Brittany Fernández para el conversatorio Diablo, el cuervo médico de los Diablos ha aplazado su regreso una semana más para asegurar la recuperación completa. El Toluca FC regresa a casa este sábado, cuando enfrenta a los Cholos de Tijuana a las 16.45 horas. Los Diablos Rojos, con un partido pendiente, acarician la cima con 14 puntos, lo que los coloca en el tercer lugar general, seguidos por el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio, que iguala en puntos, pero con un partido más. Por último, canterano del Toluca cumple un sueño europeo al firmar con el OFI Creta de Grecia. El defensa central mexicano Jordan Silva ha dado un importante paso en su carrera al firmar un contrato por un año en el OFI Creta FC de la Superliga Grecia. Para la temporada 24-25, a sus 30 años Silva deja atrás la Liga MX y el fútbol amateur en México, donde había pasado un breve periodo para cumplir su sueño de jugar en Europa. Nacido el 30 de julio de 1994 en Matehuala, San Luis Potosí, Jordan Silva comenzó su carrera profesional en 2014 con el Toluca, donde sumó 83 apariciones y anotó 2 goles. Posteriormente pasó por otros clubes de la Liga MX, como Cruz Azul, donde ganó la Copa de México en la temporada 2018-2019, así como Tijuana, América y San Luis, su equipo más reciente con el que jugó 15 partidos. Silva también ha representado a México en competencias internacionales bajo el mando de Juan Carlos Osorio. Fue convocado a la selección absoluta para jugar amistosos contra Nueva Zelanda, y Panamá además formó parte de las selecciones juveniles Sub-22 y Sub-23, participando en torneos como la Esperanza de Toulon, los Juegos Panamericanos y el Preolímpico de CONCACAF en 2015. Silva llega a un equipo que después de tres fechas disputadas en la temporada 2024-2025, ocupa la séptima posición en la Superliga de Grecia. En su nuevo equipo, el mexicano se reencontrará con figuras conocidas del fútbol mexicano, como Orbelín Pineda. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.